vamos a hacer un review sobre la mantequilla european style de miyoko si no conoces a miyoko miyoko tiene un brand de quesos y dentro de el branding de los quesos ella incluyó esta mantequilla que es cultured y yo no me había fijado hasta hoy que compramos en la mantequilla que sea european style que me daba mucho la atención porque aquellos que me conocen saben que mi familia es española y a mí me encantaba la mantequilla europea cuando vivía allá así que esta parte de la etiqueta para mí es como que ahora tengo más ganas de probarla nosotros la encontramos hoy en descubra realmente aquí la he visto bien poco en otros lugares y usualmente cada vez que la veo por alguna razón no me hace falta o no necesito comprarla así que no la había podido probar hasta el día de hoy y decidimos que le vamos a probar frente a ustedes para dejarles saber qué tal el empaque es bien minimalista dice que no tiene palm oil obviamente no tiene productos de leche y también no entiendo entonces viene de esta manera como la mantequilla está regular que viene salada o sin sal y vamos a ver cómo se ve y vamos a ver cómo se ve tiene un buen color y buena textura y realmente cuando nosotros queremos probar mantequilla usualmente lo hacemos con una tostada así que esta mantequilla la vamos a probar tal y como usualmente no las comeríamos vamos con una tostada vamos a probarla nada disculpa pero lo voy a hacer me gusta tiene un sabor bastante neutral no es de este tipo que es bien salty no se siente fuerte así como que tenga mucha sal tiene muy buen sabor parece mantequilla en el empaque dice en el empaque dice que la puedes usar para sustituirla ya sea si estás haciendo postre o donde generalmente utilizarían mantequilla y por el sabor que tiene definitivamente esto debe ser así así que si la vas a probar independientemente sea para hacer algún postre para comértelo en las tostadas de la mañana o lo que sea tiene un sabor súper espectacular bastante neutral deberías probarla así que si estás por ahí búscala nosotros la encontramos en descubran la piñero hay otros health foods que la han traído así que nada está pendiente y búscala porque vale la pena probarla no 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 no